Y es cuando yo digo, hay un antes y un después del diagnóstico. Porque te cambia la vida, se ocupa de la parte física, es decir, el cáncer nos ocupa a las mujeres. Que si bien el cáncer tiene, si es detectado a tiempo, tiene posibilidades de superarse, pero también estás en el hilo, en el filo de la vida. Cuando me dice la palabra quimio, creo que ahí fue donde me cayó el 20 de la enfermedad que sí tenía. Cuando el médico le informó a la senadora panista Alejandra Reynoso que tenía cáncer de mama, se decía a sí misma que no podía ser cierto y creía la probabilidad del 10% de que fuera un tumor benigno. Creo que es la primera reacción de no aceptarlo y también porque yo me siento super sana. O sea, no tengo ninguna complicación de salud, no hay razones como para que me preocupe de que pueda tener algún cáncer porque no hay nada diferente en mi organismo en cómo yo haya notado que me sintiera mal. Hasta que el 23 de septiembre del 2021, en una consulta de hora y media, el oncólogo le confirmó que se trataba de un tumor cancerígeno. Yo pensaba en todo esto, híjole, es que me preparé para esto, para esto, para esto, para esto, pero nunca me preparé para esto. Y yo decía, es que es muy significativo que el primero de octubre inicie el mes de sensibilización del cáncer de mama. Ay, cierto. Entonces, para mí era así como, ¿por qué en este momento? Claro. ¿Por qué de esta forma? Un poco es la no aceptación de la posibilidad, porque a mí no me puede suceder, ¿no? O sea, uno, y después de tantos años, y de estar participando en mi tarea, incluso legislativa, con el tema de cáncer, de escuchar pláticas y pláticas, uno normalmente lo ve de que le puede pasar a cualquier persona menos a mí. A 15 días de haber arrancado su periodo legislativo como vicepresidenta del Senado, tuvo que cancelar algunos eventos donde había sido invitada, como la toma de posesión de Liz Vargas como presidenta de la Canaco, o la inauguración del Puente Hilario Medina, que encabezó el gobernador. Entonces, para mí era como mucha información que tenía que procesar, la parte del trabajo, qué ordenar. Yo veía mi agenda y, por un lado, es que les voy a quedar mal a todos los que les he confirmado que voy, ¿no? Este, porque además yo le decía, oiga, doctor, pero podemos programar la cirugía para que me quite el quiste, yo así, para que me quite el quiste como dentro de un mes, ¿no? Y me volteé a ver así como, no estás entendiendo la dimensión del tema, dijo, ¿por qué dentro de un mes? No, porque mire, es que tengo las sesiones de esto, las sesiones de otro, luego esto y esta reunión. Y me dice, bueno, pues, ¿qué es tan importante que tienes que hacer como para posponer una cirugía a un mes? Y yo, pues esto, pero igual, si no puedo ir, pues no pasa nada, no se va a cancelar. Y ya cuando me dice, a ver, ¿podrías ir incluso ya con tu primer quimio? Esa palabra para mí fue como la clave, ¿no? Es decir, a ver, ubica lo que está pasando. Desde los 32 años, Alejandra Reynoso tiene la costumbre de realizarse chequeos de rutina para detectar eventual cáncer, ya que años atrás le habían quitado un quiste benigno. Yo sé que, a mí ya me habían quitado un quiste hace como 20 años. Y por las mismas, el diagnóstico médico en aquel entonces me dijeron, tienes un tejido que puedes producir quistes. Y sí, empecé a hacerme estudios cada año, cada año. Y voy confiada en que los resultados serían igual que en los años anteriores, ¿no? De que todo está bien. Todos los años los resultados habían sido negativos. Hasta este 11 de septiembre. Los Virats, que son una medición médica para detectar y diagnosticar el cáncer de seno, salieron en nivel 5, lo que significó más del 50% de probabilidad de que padeciera cáncer. Uno, cuando ya se hacen estos estudios de manera rutinaria, uno identifica a los Virats, ¿no? Este, pues cuando pido que vayan a recoger mis estudios, y yo así, mándame foto de la interpretación. Este, y ahí mi sorpresa, pues es que ya lo mandan a un Virats 5. Todo el mundo me saludaba, ¿y cómo estás? Y yo siempre respondía, bien, pero no le hace, ¿no? Y ese día, o sea, no puedo decirles que estoy bien porque no estoy bien. Ya con el diagnóstico confirmado de cáncer de mama, Alejandra no quería darle la mala noticia a su madre, ni a sus conocidos. El no quererlo comentar por varias razones, por una, yo decía, a ver, no le quiero decir a mi familia porque, pues, ¿qué tal si es una falsa alarma? Y solo los angustio, ¿no? Este, yo seguía pensando en el porcentaje de posibilidades de que fuera, este, benigno. Durante los primeros días, mantuvo la noticia en secreto, pero cuando las probabilidades se volvieron en su contra, decidió apoyarse en su hermana. Le dije, con alguien tengo que platicar esto, y lo platico con mi hermana en la tarde, le dije, oye, ¿está pasando esto? Le dije, pues, me siento muy rara, o sea, yo sé que esto es grave, que esto es urgente, pero como, como que no me atrevo a tomar decisiones, y hubo una frase que ella me dijo, dijo, a ver, tú has peleado, has dado la batalla por la vida, este, en tribuna, en marchas, en donde quiera, marchas por la vida. Ahora es el momento de que defiendas tu vida. Es el momento de comprender que si bien el cáncer tiene, si es detectado a tiempo, tiene posibilidades de superarse, pero también estás en el hilo, en el filo de la vida. Y que me decía, con la misma convicción con la que defiendes la vida del no nacido, defiende tu vida. Y defender tu vida significa ponerla en el centro de tu agenda. La leonesa de 46 años, que empezó desde abajo en el PAN, que pasó por Acción Juvenil y que fue la primera mujer secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado, se internó en el hospital el 29 de septiembre, pues al día siguiente sería operada para extraer el quiste, con la probabilidad de que además le realizarán una mastectomía para prevenir la reaparición del tumor. Ya después de la cirugía, mira, todavía el lunes me daban de alta. El martes yo tenía una charla por el décimo aniversario de la UNAM. ¿Iba a ser a distancia? Y dije, ¿a distancia? Está bien. Media hora, un conversatorio sobre el tema de emprendimiento para jóvenes. Y recuerdo muy bien, que además no se me va a olvidar porque ese día se ve el WhatsApp. En ese inter, pues ya cuando me quitan el vendaje y me decían los doctores, ¡ay, es muy bonito, quedó muy bien, va muy bien! Y recuerdo que me quitan el vendaje, me veo frente al espejo, y dices, ¿dónde está lo bonito? O sea, sí hay un, no un rechazo, pero dices, bendito Dios, estoy viva, pero te ves como un fenómeno, ¿no? O sea, te ves como lo que no eres. Y el procesarlo, en ese momento, le dije a, no me cuesta a mi hermana o, le dije, no puedo dar esa charla. O sea, yo para hablar frente a los jóvenes tengo que estar fuerte y no estoy fuerte. Tengo que procesar esto, tengo que aceptar, este, y me falta todavía mucho. Yo pensaba que era más sencillo. Tras la operación, Alejandra ha sido apoyada por su familia, quien ha estado a su lado en todo el proceso de recuperación. Entra un conflicto de la mujer independiente, la mujer fuerte, autosuficiente, con la mujer que de la noche a la mañana, este, depende de alguien más, ¿no? Se siente débil, se siente vulnerada, porque te conviertes como una niña, ¿no? A la que le tienen que ayudar a bañarse, a cambiarse, y ocupas del acompañamiento psicológico, ocupas evidentemente del médico, este, ocupas de, de, de los amigos, entonces es, es, si es una enfermedad que aunque tú dices la voy a vencer, y hay muchas posibilidades de que se gane la batalla, que fue detectada oportunamente, siempre, si es como un trancazo, y es cuando yo digo, hay un antes y un después del diagnóstico, porque te cambia la vida. La senadora está por iniciar un tratamiento con duración de un año, que consta de seis meses de quimioterapias, y después radioterapias, por lo que decidió iniciar su preparación para esta nueva etapa. Yo me acuerdo que lo platicaba con algunos de mi equipo, yo no, no quiero sentirme víctima, este, o sea, yo quiero sentirme fuerte, quiero sentir que puedo, que luego se le tiene el temor, ah, bueno, cuando me dice el doctor, la alopecia, y dije, pues al día siguiente, bueno, eso fue en tres semanas, y dije el sábado, a cortarme el cabello, que mi cabello me encantaba, me gustaba traerlo largo, peinarlo, pero pues, si no me lo puedo ni peinar, ¿no? Le dije, y aparte tiene que haber una transición, entonces hasta eso, y dije, si se me ha de caer, pues que se me caiga cortito, y no larguito, este, y en todo es irse preparando, pero sí creo que una parte fundamental, es la iniciativa que tengamos las mujeres para, primero, para saber explorar nuestro cuerpo, que sí es clave, y segundo, para hacernos los estudios, este, de manera, o sea, de manera, de rutina, ¿no? O sea, bien nos dicen, cuando uno acude al módico, es porque ya está enfermo, y justo la parte, y yo digo, el estudio no te previene del cáncer, te permite detectarlo oportunamente, claro, este, pero es una parte preventiva de la muerte, no del cáncer, ¿no? Este, dije, para mí ha sido muy significativo, porque yo soy una mujer de fe, y yo creo que las cosas no llegan de casualidad, y yo sí creo que Dios me está dando también una misión con este tema, me ha tocado ver cómo, cómo personas han perdido la batalla contra el cáncer, este, y uno piensa que solo a los demás les da, pero ya cuando te llega, dicen, no te puedes quedar de brazos cruzados, y si hay más mujeres a las que yo les pueda ayudar, a las que yo pueda acompañar, digo, quizás no ahorita, porque a lo mejor me tendrían que acompañar más a mí, ¿no? pero a manera de reflexión, pero también el compartir en que nadie esté exento, o sea, es como también a las mujeres, oye, chéquense, ¿no? Sí, a todas nos puede pasar, y yo digo, Dios me está mandando algo que todavía no alcanzo a comprender, y sí, sí le pregunto en ocasiones, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿no? No.